Pero hablemos claro, ¿cuál es la responsabilidad de Atlético Nacional? La responsabilidad de Atlético Nacional es que hace 10 años le está pasando un dinero, unas dádivas, unos beneficios a la Barra de los del Sur. Esos beneficios, yo no voy aquí a culpar a Benjamín, ni a hablar bien de Navarro, no me interesa. Yo no soy amigo de los directivos de Atlético Nacional, no soy amigo de la violencia en el fútbol. ¿Por qué? Porque yo vivo del fútbol y vivo del deporte. Y todo acto de violencia para mí es reprochable, independientemente de cuál sea la razón. Entonces, el dinero que daba la Junta Directiva de Atlético Nacional lo retira. Retira el dinero, para hablar más puntualmente. Dos días antes de un partido, sí, la embarraron, no podía ser ante la América de Cali. No tuvieron diplomacia, Liso, no tuvieron diplomacia, no justifica la violencia. Retiraron la economía que venía manejando un equipo hace 10 años en el tema de la Barra, la retiraron. La acción de la Barra es optar por la violencia. Esta es la decisión. Entonces, usted me está diciendo a mí que por haber retirado una empresa privada de un condominio o un escrito económico, un contrato económico con una barra, tiene una responsabilidad mayor que un acto de violencia. Y sobre todo, por una cosa... Me quedan tres minutos de programa, entonces les voy a pedir, por favor, moderarse. Entender el contexto del fútbol es complejo. Tú lo entiendes mejor que nadie. En Medellín se ha venido construyendo desde hace alrededor de 12 años unos acuerdos en torno al fútbol. Sí. Y eso ha permitido que Medellín sea un ejemplo ante Colombia y ante Latinoamérica de lo que es jugar el fútbol en paz. Hoy yo estaba reunido con un grupo de empresarios que quiere traer aquí a Medellín una serie de partidos con el Boca. Desde Argentina, ellos vinieron desde Argentina a ver nuestras instalaciones, sorprendidos de que en Medellín el estadio no tenga... No tenga... Vallas. Vallas. No tenga barandas, no tenga rejas. Mayas. Mayas. Estaban sorprendidos por eso. Y ellos dicen, ¿cómo han logrado ustedes eso? Y me preguntaban, ¿cómo han logrado ustedes eso? Eso se logró, ¿cómo? Construyendo unas mesas de trabajo donde cada uno entendía el valor de lo que tenía que aportar para que eso fuera posible, para que fuera posible llegar a ese punto. Entonces, aquí la discusión no es... Hay un error, Juan Pablo, porque nos acostumbramos a pagar por la paz. Y cuando no se tenga con qué pagar, entonces, ¿qué se tiene? No sé si es pagar por la paz o no, pero a lo que yo voy es... Hay un acuerdo que desde hace 12 años funcionaba. Sí. Que desde hace 12 años venían funcionando. Si funciona y usted lo cambia y no funciona, quiere decir que alguien está cometiendo un error. Llamarlo de esa manera... El que lo quita o el que se porta mal y hace el acto de violencia en el estadio. Y la pregunta es por el...